¡Hola! ¿Te gustaría establecer tus metas y objetivos, pero tal vez no sabes en qué enfocarte, no sabes cómo empezar, o suele suceder que al final tú empiezas a ver que no has alcanzado tus metas? Hoy te voy a dar la clave para hacerlo. Lo primero que debemos pensar es, en esa meta, ese objetivo que nos vamos a trazar, debe ser algo que nos motive, pero también algo que nos desafíe, que sea como un reto para nosotros, ¿está bien? Ahora, lo principal es que debemos escoger un área, ¿sí? Ideal que no tengas demasiadas metas, porque eso te puede abrumar muchísimo y al final terminas no consiguiendo ninguna, o puede ser que te enfoques en algunas de las áreas más importantes de tu vida y por cada área establezcas sólo una meta. No te pongas a colocar muchas metas por área, porque eso no va a llevarte a ninguna parte, entonces es preferible que te enfoques. Ahora, si tienes, tú dices, soy súper disciplinada, siempre suelo cumplir mis metas, bueno, puede ser que tengas varias, está bien, ¿listo? Entonces depende más que todo de ti. Ahora, lo primero entonces es escoger el área en la cual quieres establecer una meta o un objetivo. Entonces, ¿qué áreas tenemos? El área personal, entonces ahí entra todo lo que tiene que ver con salud, con bienestar, con temas como emocionales, de pronto tengas una meta en cuanto a tus emociones, en cuanto a tus sentimientos, puede ser, ¿listo? En el área espiritual, en el área de finanzas, todas esas tienen que ver como con áreas personales, que solamente te involucran a ti. Otra área puede ser el área social, entonces tú dices, bueno, yo quiero establecer una meta respecto a mi servicio, a mi contribución con los demás, una meta también familiar o con amigos, eso entra dentro del área social. Y la última área es el área profesional, tal vez quieras establecer metas específicas en cuanto a tu profesión, en cuanto a tu carrera, en cuanto a tus actividades, tus habilidades, en cuanto a tu empresa también, puede entrar ahí, ¿listo? Entonces, personal, social o profesional. Y trata de que sea solo una meta principal, ¿listo? Una meta, un proyecto principal por cada una de esas áreas. Ahora, escóge las que son más importantes para ti. No quiero que te abrumes, porque entonces empezaríamos a hacer mal el ejercicio, ¿listo? Si tú decides, ay, yo solamente quiero enfocarme en una cosa, está bien, ¿listo? Solo una meta. Ahora, cuando ya tienes el área, ahora sí vamos a definir cuál es la meta que queremos. Entonces, aquí algo muy importante es que debes empezar a tener claridad sobre lo que quieres lograr, ¿sí? ¿Cómo obtenemos claridad respecto a lo que queremos? Entonces, te voy a hacer unas preguntas. La idea es que tú las escribas, ten a la mano lápiz y papel, porque este es un ejercicio que debes escribir. O velos escribiendo en los comentarios de este video, porque me encantará también conocerlos. Entonces, vamos a establecer una meta por área y vamos a tener tres etapas aquí. La primera, yo estoy mirando aquí mi libreta con todos los apuntes. La primera es establece qué, qué es lo que quieres conseguir, qué es lo que quieres lograr en esta área específica, ¿listo? ¿Cuándo lo quieres lograr y por qué lo quieres lograr? Esas son tres preguntas que hacen parte de la primera. ¿Qué, cuándo y por qué? Esto es importante porque cuando establecemos una meta necesitamos realmente entender cuándo lo queremos, qué queremos, cuándo lo queremos y por qué lo queremos, ¿sí? Entonces, no es lo mismo yo decir, ¡ay, sí, yo sueño con tener una casa! Bueno, ¿qué casa y cuándo la quieres tener? ¡Ay, yo nunca había pensado en eso! Claro, por eso es que no has llegado a ese objetivo, ¿sí? Entonces, es muy importante que definas estas tres cosas. ¿Qué, cuándo y por qué? Ahora, en esta área también es importante que pienses que la meta también debe ser algo que te desafíe, como te decía al inicio, algo que no depende exclusivamente de ti, algo que te ayude a crecer en la fe, por ejemplo. ¿Por qué te digo esto? Por lo general la gente suele decir, bueno, no, yo, los objetivos deben ser alcanzables. Y yo digo, sí, deben ser alcanzables, pero también debe tener una parte de desafío. Es decir, si tú, por ejemplo, dices, bueno, yo tengo una empresa, una marca y estamos vendiendo 10 mensuales, mi meta es vender 12. Entonces, uno diría, bueno, de 10 a 12 realmente no hay mucho desafío ahí, seguramente es algo que estás acostumbrado a hacer, porque la evidencia lo dice, pues es una meta muy sencilla, ¿sí? ¿Qué pasa si te retas a hacer el doble? Y tú dices, uy, no, qué susto. No digas qué susto, más bien al contrario, eso te va a abrir un millón de oportunidades, de posibilidades. Vas a forzarte también a nivel de pensamientos y de acciones a decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para que esto realmente suceda? Entonces, yo sí soy partidaria de que las metas deben desafiarnos, deben ayudarnos también a crecer en fe. Uy, esta es mi meta, tal vez no sé cómo conseguirlo en este momento, pero sé que Dios me va a ayudar, sé que voy a estar creciendo en esta área. Entonces, también importante que sea como un desafío para ti. Y aquí es interesante que mientras haces este ejercicio, yo te animo de pronto al final del video a que te tomes unos minutos, pongas música que te gusta y hagas un ejercicio que te voy a explicar y empiezas a imaginar qué es lo que quieres conseguir, ¿sí? Y empiezas a imaginar quién estaría ahí, cómo sería ese momento, ¿sí? Porque la manera, en la medida en la que nosotros imaginamos lo que queremos conseguir, se va haciendo cada vez más real y todo empieza a ser mucho más claro. Al final te voy a dejar un ejercicio para que lo entiendas. Luego, número dos, ¿cómo te quieres sentir cuando consigas esa meta? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Cómo te quieres sentir? Esto es importante porque resulta que los sentimientos que tenemos van a motivar nuestras acciones. Si mis sentimientos son negativos, son sentimientos de derrota, muy seguramente no voy a conseguir lo que me estoy planeando hacer, ¿sí? En cambio, si yo antes me anticipo a cómo me quiero sentir durante ese camino a la meta y cuando consiga la meta, yo ya estoy diciendo, ok, estos sentimientos están motivando otras acciones muy diferentes. Entonces, el paso número dos es preguntarte cómo te quieres sentir cuando consigas la meta, pero también durante ese proceso empieza a escribir una lista de sentimientos. Uy, no, yo me quiero sentir satisfecha, me quiero sentir amada, me quiero sentir generosa, me quiero... ¿Cómo te quieres sentir? ¿Listo? Ahora, el último paso es el paso número tres que está relacionado también con el anterior y es ¿cómo vas a alcanzar esa meta? El problema que he visto es que muchas veces solemos decir, sí, estos son nuestros propósitos, estos son mis objetivos, pero nunca realmente nos detenemos a pensar qué es lo que tengo que hacer para realmente conseguirlo, ¿sí? Y mucho menos nos ponemos a pensar cómo nos queremos sentir. Entonces, es importante que pienses, ¿cómo voy a conseguir? Como te decía ahorita, esos sentimientos van a generar en ti acciones, van a motivar tus siguientes pasos. Entonces, tú debes decir, bueno, listo, si mi meta es hacer esto, ¿qué necesito? ¿Cuáles son los pasos que debo dar? ¿A quién puedo conseguir o contactar para llegar ahí? ¿Quién me puede ayudar a llegar ahí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Y si tú dices, de pronto la meta, tienes un proyecto ambicioso, por ejemplo, crear una marca, crear un nuevo producto, de pronto son cosas que son más grandes a largo plazo, es importante también que lo debidas por etapas. Entonces, tú podrías decir, por ejemplo, mi meta es crear mi marca de moda. Bueno, dentro de esa meta grande, ¿cuáles son esos cinco pasos fundamentales que debes lograr para hacerlo? ¿Sí? Y empiezas a definir paso uno, paso dos, paso tres. ¿Listo? Ahora, recuerda que en el primer paso nosotros también establecimos una fecha. ¿Cuándo quiero lograr esto que me estoy proponiendo? En tres meses, en un año, en cinco meses, en el próximo mes, ¿cierto? Ahora, cuando estés en el paso número tres, que es precisamente definir cómo lo vas a conseguir, también tienes que poner fechas. Entonces, lo que te decía, si el proyecto o la meta es algo muy grande, ¿cierto? Que te va a tomar más tiempo, pues lo divides en cinco etapas y a cada etapa asignas un tiempo. Entonces, tú dices, por ejemplo, no, mi meta es crear una empresa de vestidos de novia en diez meses. Ok, ¿cuáles son los cinco pasos? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cada paso lo tengo que dar en mínimo dos veces, ¿cierto? Vamos estableciendo el tiempo. Y no solamente decir dos meses cualquiera, sino decir, ok, el mes uno va a ser a enero 31, luego marzo tal, luego, luego, luego. Es decir, tienes que ponerle una fecha específica, porque si no pones fechas específicas, nada va a pasar. Entonces, recuerda, una meta por área, máximo para que no te abrumes, ¿listo? Primero, define qué quieres conseguir, cuándo lo quieres conseguir y por qué. Número dos, cómo te quieres sentir durante y cuando consigas la meta. Y número tres, cómo lo vas a conseguir, cuáles son esas acciones específicas que debes hacer para llegar a la meta. Ahora, ¿cuál es la clave para conseguir nuestras metas? Y te lo dice una persona que le encanta ponerse metas, objetivos, propósitos que no siempre cumplo, pero que he logrado identificar por qué no. Bueno, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la clave para realmente cumplir nuestras metas, nuestros objetivos? Y es, debes tener un plan con fechas y hacerle seguimiento, ¿sí? Esto es algo que les digo mucho a mis chicas en la mentoría, porque es algo que he vivido y es algo que funciona. Bueno, de hecho hay un estudio, estaba leyendo el otro día un autor y decía, hay un estudio que nos dice que tienes dos veces más de probabilidad de cumplir tu meta si tienes un plan específico y unas fechas. Por eso es muy importante que hagas los pasos que te estoy diciendo. Ahora, mi consejo para ti, final, ¿cuál sería? Necesito que consigas una libreta. Consigue una libreta como tú la quieras hacer. Y vas a escribir ahí, en la primera página, cuál es tu objetivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué, cuándo y por qué? Ah, tal vez no hablamos mucho del por qué. ¿Por qué quieres conseguir ese objetivo? Cuando tú te preguntas el por qué quieres conseguirlo, estás haciendo o estás dándote una motivación extra, ¿sí? Si tú no tienes un verdadero por qué, nada te va a motivar. Pero si tú dices, no, yo quiero hacer esto porque ta, 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 eso te va a dar la motivación cuando te haga un poco de falta esa motivación. Entonces, para entender un poco el por qué, trata de preguntarte por qué varias veces. Entonces, por ejemplo, ay, quiero convertirme en diseñadora de moda. Bueno, ¿por qué? Porque me encanta el diseño. Bueno, ¿por qué te encanta el diseño? Bueno, ¿por qué de niña me gustaba dibujar? Bueno, ¿y por qué te gustaba dibujar? Entonces, cada vez te vas a preguntar por qué, por qué, por qué, hasta que encuentres esa razón principal, fundamental, que realmente tú digas, ¡Wow! Realmente esto es lo que me motiva a cumplir mi meta, ¿sí? Te doy una recomendación. Cuando encontramos una verdadera razón, un por qué que está fuera de nosotros, va a ser mucho más motivador llegar a esa meta. Es decir, si tú dices, no, es que yo quiero contribuir a mi país, a mi ciudad, a mi familia, quiero sacar adelante mis hijos, es decir, cuando estás involucrando a otras personas, cuando quieres ayudar, servir, contribuir a otros, eso te va a dar una motivación aún mayor para seguir. Listo, entonces, hablemos ahora sí de la libreta porque no te había mencionado esa parte. Entonces, cuando hagas tu libreta, necesito que en la primera hoja coloques cuál es tu meta, ¿cierto? Qué, cuándo y por qué. Esa meta grande, ¿listo? En otra hoja vas a escribir cuáles son esos pasos que debes hacer para conseguir esa meta, ¿cierto? Lo que te hablaba de los proyectos, cuáles son esos pasos, cada una de esas acciones, ¿listo? Y después, todas las semanas, todas las semanas, ¿listo? Lo que vas a hacer es una evaluación de cómo te va en tu camino a la meta, ¿listo? Entonces, cada semana tú puedes escoger un día, tú dices, bueno, mi semana termina el viernes o termina el sábado, como quieras, ¿listo? Y cada semana tú te vas a sentar con tu libreta y vas a escribir cuatro cosas. Toma nota, entonces. Primero, ¿cuál fue el objetivo de la semana? Recuerda que en la primera página estamos haciendo esa meta general, grande, pero esa meta grande debe tener esos pasos que te decía. Entonces, por lo general, cada semana vas a tener un objetivo. Ay, esta semana mi objetivo era aprender a confeccionar crop tops, por ejemplo, ¿sí? Cada semana debe tener un objetivo específico que no es diferente, ojo con esto, no es diferente a la meta grande, sino hace parte de ella, ¿listo? Entonces, vas a escribir cada semana ¿cuál fue tu objetivo y cómo te fue? ¿Lo conseguiste o no y por qué? ¿Listo? Número dos, ¿qué aprendiste esa semana? Eso es clave, que nosotros empecemos a entender, ven, esta semana aprendí esto y esto, aprendí que no debo hacerlo así, sino debo hacerlo así, ¿sí? ¿Qué aprendiste? Número tres, ¿cuáles fueron tus sentimientos esta semana? Y si tuviste sentimientos negativos acerca de ese objetivo, ¿cómo los puedes cambiar? ¿Cuáles son esos nuevos pensamientos que debes tener para tener otros sentimientos? ¿Listo? Y número cuatro, ¿qué puedo hacer mejor la próxima semana para seguir mi camino hacia esa meta? ¿Vale? Eso es muy importante. Ahora, un ejercicio final, ¿qué quiero que hagas? Entonces, ya hablamos de una meta general que pueden ser varios meses o un año, hablamos de unas metas acciones, ¿cierto? Que van a ser mensuales, pero también semanales en tu libreta. Ahora, quiero que hagas algo todos los días, todos los días. ¿Qué vas a hacer? Tres pasos. Primero, visualiza tu meta. Tómate unos minutos ahí, cierra tus ojos. Esto no te toma más de cinco, diez minutos diarios, ¿listo? Pero en la medida en lo que lo hagas, de verdad, es valiosísimo. Entonces, vas a cerrar tus ojos y vas a empezar a imaginar cómo es conseguir esta meta, qué fue lo que tuviste que hacer, quién te rodea, cómo es, cuáles son esas texturas, qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás sintiendo. Número dos, vas a declarar esta meta. Entonces, ya no vas a decir, quiero tener una casa, sino vas a decir, tengo una casa y mi casa es y la vas a describir. Ta, ta, ta. Esto lo puedes escribir y lo puedes leer todos los días, pero no te saltes la parte de imaginar, de visualizar, de tomarte unos minutos ahí para recrear en tu mente cómo es. Vas a ver que este ejercicio te va a dar claridad enorme a medida que pasen los días. Y número tres, recrea esos sentimientos. ¿Cómo así? Mientras tú estás ahí visualizando tu meta y estás declarando, estás diciendo, tengo una casa, tengo una marca, soy diseñadora, estás declarándolo, también vas a empezar a sentir esos sentimientos que ya has estipulado intencionalmente. Ya hemos hablado, bueno, yo me quiero sentir satisfecha. Ok, ¿cómo es sentirse satisfecha? Entonces, mientras visualizas, empieza a sentirse satisfecha. ¿Cómo es? Seguro tu cuerpo tal vez cambia, seguro hay una sonrisa en ti, tal vez tu corazón comienza a latir un poco más fuerte, ¿qué tipo de emoción hay? ¿Cómo te sientes? Esto es clave. ¿Por qué te digo que es clave? Porque realmente esos sentimientos son los que te van a llevar a la acción. Entonces, si tú empiezas todos tus días así, te aseguro que en el día te vas a sentir muy bien y vas a poder hacer las acciones necesarias para estar cada vez más cerca de tu meta. Entonces, dicho esto, me encantaría que escribieras en los comentarios qué es lo que quieres conseguir, cuándo y por qué. Ese es el paso número uno, así que espero lo hagas, espero compartamos nuestras metas y sobre todo haz este ejercicio diario de visualización y semanal de hacerle un seguimiento a tu meta y así lo vas a conseguir. Espero eso te haya sido muy útil, déjame los comentarios, tus preguntas, tus inquietudes, estaré muy feliz de responderlas. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!